¿En qué consistió la reunión? Una reunión bastante corta, bastante acotada, por cierto, ¿no? Bueno, un día muy intenso hoy para el presidente. Como ustedes saben, mañana hay un vencimiento muy fuerte de letras del Banco Central, por 700 mil, casi millones de pesos, que equivalen a unos 28 mil millones de dólares. Así que, en cualquier país, esto sería un evento de significación. Pero, en este momento, después del alza de tasas de Estados Unidos, se había generado una ola de especulación en contra de la Argentina. Y varios analistas financieros o entidades de análisis financiero de distintos lugares del mundo empezaron a hablar mal de la Argentina, diciendo que su sistema político era negativo, era irresponsable, era poco serio, era frágil, no podía construir más diálogos y consensos. Y entonces, con varios presidentes de bloques de la oposición, estuvimos conversando el fin de semana sobre la posibilidad de hacer un gesto que mostraba que esto no es verdad. Y, efectivamente, hoy decidimos hacerlo, para lo cual le pedimos una entrevista al presidente, que tuvimos, y los presidentes de los bloques que estaban presentes representaban a 61 senadores sobre 72. lo que muestra una solidez muy fuerte del sistema, que lo que dice es, nosotros no vamos a permitir que especuladores en contra de la Argentina intenten llevarse la apuesta, digamos. Hay un sistema político que no es irresponsable, sino que, por el contrario, es serio, y está acostumbrado y dispuesto a trabajar en el diálogo y la construcción. Y podemos hacerlo, como lo demostramos organizándonos en este sentido, en pocas horas. Senador Pinedo, ¿cómo le va? Eleonora, ¿cómo lo saluda? Bien. Bueno, leíamos el comunicado, aquí lo hablábamos recién con Gabriel Sued, en el que habla de defender la estabilidad financiera, pero nos preguntábamos si en esta reunión no se habló del tema tarifas, un tema que realmente preocupa mucho al gobierno, también por la señal política que esto da. El tema de tarifas es un tema donde hay muchas miradas posibles, muchas diferencias entre distintos bloques, y lo vamos a empezar a considerar el miércoles que viene. Pero lo vamos a analizar con tranquilidad y con seriedad, y vamos a ver si existe la posibilidad de encontrar diagonales, acuerdos, posibilidad de, por un lado, mitigar el impacto en la población, y por otro lado, preservar la seriedad fiscal de la Argentina. ¿Hoy no lo hablaron? Está crítica en un momento de... Hoy no lo hablamos con el presidente, lo estamos hablando de forma permanente con los senadores, pero la posición del oficialismo en este tema es que tenemos que ser claros en las señales que damos, que por un lado la Argentina va a ser responsable fiscalmente, que hay un acuerdo del presidente con los gobernadores que fue ratificado por ambas cámaras del Congreso, que nos obliga a ser responsables fiscalmente, es decir, tratar de no gastar más de lo que tenemos, o de no pasarnos del déficit que está previsto en el propio presupuesto. Y por otro lado, que vamos a mantener y a respetar las reglas de juego de la inversión, especialmente de energía, que está en crítica para la Argentina. Se están haciendo inversiones de miles de millones de dólares en vaca a muerte, en enyacimientos de gas no convencional, se están haciendo miles de millones de dólares de inversiones en energías renovables, limpias, en energía solar, energía eólica, o sea, el viento, en todo el interior de la Argentina. No queremos perjudicar esto, porque eso sería como tirarnos un tiro en un pie. Así que, preservando estas dos cosas, ¿cómo podemos mitigar el impacto del aumento de tarifas en la población? Estamos dispuestos a analizarlo y vamos a tratar de ver si hay algún camino posible. ¿O sea que hay una posibilidad de rever esto para que el impacto en el común de la población no sea tan fuerte? Lo que hay es una actitud de diálogo en el Senado que siempre hubo, y una actitud constructiva. Nosotros no cerramos la cabeza, estamos con la cabeza abierta, viendo cuáles son las alternativas que tenemos. Federico, ¿en qué podría traducirse concretamente esta actitud responsable que le están pidiendo a la oposición? ¿Ustedes esperan, por ejemplo, que no avancen de manera tan acelerada con el tema tarifas como pasó en Diputados, y que pueda haber una instancia de negociación de diálogo con el oficialismo? No, a ver, nosotros no le estamos pidiendo responsabilidad a la oposición. Por el contrario, lo que estamos haciendo es agradeciéndole a buena parte de la oposición lo responsable que ha sido muchas veces, incluso hoy. Hoy la oposición, frente a una especulación en contra de la Argentina, que va a tener lugar el día de mañana con el vencimiento del EVAX del Banco Central, la oposición ha dicho que nosotros estamos respaldando a la Argentina, y tenemos un diálogo constructivo y abierto con el oficialismo. Este es la señal que le queremos dar al mundo frente a gente que ha hecho análisis muy negativos de la Argentina, y a muchos les conviene hacer análisis negativos de la Argentina porque piensan en ganar plata mañana en la especulación. Entonces, la oposición se manejó con una enorme seriedad, que agradecemos profundamente por los argentinos. Ahora, el tema de tarifas, vamos a mantener la línea abierta de diálogo que tenemos, y de responsabilidad y de seriedad. Nosotros, los oficialistas, lo que decimos es, tenemos que ser coherentes en el tema fiscal, y del que depende que la Argentina no termine en experiencias del pasado, que definitivamente no vamos a llegar. Y, por otro lado, tenemos que ser coherentes en respetar la regla de juego para que se hagan inversiones en la Argentina, especialmente en el tema de energía, para que los argentinos, en poco tiempo más, tengan autoabastecimiento y tengan abundante energía, y en energía más barata, precisamente. Ustedes, felices... Si no llegamos a hacerlo... Perdoname la interrupción. Sí, estoy yendo. ¿Estarían dispuestos a rever el esquema de aumento tarifario que tiene ya el gobierno prefijado? Si es que hay un acuerdo con la oposición en el que se comprometan todos a mantener las inversiones que deben realizarse en el ámbito de la energía, ¿ustedes están dispuestos a sentarse en una mesa y a ver si el aumento de tarifas puede ser más morigerado de acá a fin de año? Nosotros, la respuesta es sí, preservando la seriedad fiscal y preservando las condiciones de inversión en energía para el futuro. Dicho esto, definitivamente sí estamos actuando de buena fe. Queremos oír a las distribuidoras de energías provinciales, algunas son del Estado provincial, de los estados provinciales, otras son privadas en las provincias. Oír a algunos gobernadores lo que tengan que decir presencialmente o por escrito. queremos ser serios y ver cuáles son las alternativas que hay. El Senado puede tener una mirada distinta a la de diputados, porque el proyecto Sancionan Diputados beneficia mucho a Buenos Aires y perjudica mucho a las provincias del interior. Así que como acá es la Casa de las Provincias, hay que ver cómo ve el tema cada uno. Y tratar de encontrar una diagonal. Si existe, sería buenísimo que existiera. Del proyecto de la oposición que ya tuvo media sanción en diputados, ¿ustedes rescatan algo como posible o viable? A mí personalmente, le voy a dar mi opinión personal, el bloque nuestro va a fijar posición mañana, en reunión de bloque que tenemos mañana a la tarde. A mí me parece que es un lugar donde cada uno venía con un pedido y decíamos, bueno, a ver, te anoto tu pedido y le agregaba un artículo. Entonces, si uno se pone a ver los distintos artículos, por ahí no tienen mucho que ver uno con otro, ¿no? Y hay cosas que no se sabe cuánto cuestan. Estamos tratando de evaluar todo eso. Pero la verdad que no parece una obra maestra de la coherencia. Pero bueno, vamos a analizarlo. ¿Lo ve como poco serio, como una ensalada de frutas? ¿Cómo lo ve? Es un poco una ensalada de frutas, sí. No diría poco serio porque está sancionado por los diputados de la Nación a quienes aprecio y respeto mucho. Federico, la encrucijada que atraviesa en este momento el oficialismo es clara porque ya la semana pasada se anunció una profundización de la meta del ajuste fiscal de 3,12 pasó a 2,7. Ahora, si tenemos en cuenta que se está negociando un acuerdo con el FMI y que habitualmente el FMI lo que pide es que se aceleren los procesos de equilibrio fiscal, bueno, para eso sí van a necesitar la colaboración de la oposición. Esa colaboración que van a necesitar, ¿se puede ver, por ejemplo, en el debate del presupuesto? ¿Ahí lo van a necesitar y lo van a solicitar? Absolutamente, absolutamente. Ahora, es muy gracioso como las mismas cosas se pueden ver de distintas ópticas, ¿no? Vos decís la meta de ajuste fiscal. Sí. Y en realidad es la meta de desajuste fiscal. ¿Cómo? La Argentina gasta mucho más de lo que tiene. Claro, la Argentina gasta mucho más de lo que tiene. Claro, pero si vos tenés un gasto fiscal y lo tenés que achicar... Entonces, estoy diciendo, ¿cuánto desajuste vamos a hacer en este año y cuánto de gastar más de lo que tenemos y pedir prestado vamos a hacer el año que viene? Sobre todo cuando dependemos de que nos presten plata para poder financiar lo que gastamos de más. Y la plata esa que pedimos prestada la van a pagar nuestros hijos como deuda. Entonces, lo que queremos es tratar de ir crecientemente a gastar lo que tenemos y no pasarle la cuenta a nuestros hijos. Esto es en general, ¿no? Pero bueno, trataremos de no tener mayores desajustes fiscales y de ir convergiendo de a poco, siguiendo con el gradualismo, pero de una manera consistente. ¿Escuchaste lo que dijo Carlos Melconian? Ahora la planilla Excel la va a hacer el FMI. Carlos Melconian hizo declaraciones poco felices para quienes fuimos sus compañeros de militancia y de trabajo. Y tampoco creo que eso le haga bien a la Argentina. En un momento en que la Argentina está siendo objeto de especulación financiera en contra de la Argentina para que algunos particulares ganen mucha plata y eso le cueste mucha plata a los argentinos. Así que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de declaraciones tremendistas frente a una situación que, como demostraron los senadores hoy, en la reunión con el Presidente, no da para hacer tremendismo. Pinedo, varias veces mencionó el vencimiento del EVAX del día de mañana de cerca de 680 mil millones de pesos. Habló de especulación. ¿Están preocupados en el gobierno por este vencimiento de mañana? No. No están preocupados. El gobierno y el Banco Central van a cumplir con sus obligaciones. No están preocupados. Se va a cumplir como se demostró incluso el día de hoy. Si ustedes se fijan en el aumento del valor del dólar de los últimos días, del viernes, del jueves, de hoy lunes, en realidad son especulaciones que se hacen para ver qué es lo que va a pasar el martes. Porque el martes vencen todas estas letras. Es como que se va acomodando la cosa y van tomando posiciones especulativas. Y algunos dicen, me encantaría que el dólar valiera, qué sé yo, 30 pesos. Así se llenan de guita al día siguiente. Pero, este... Bueno, hoy llegó 25.51. Lo que queremos dar es la señal contraria. Hoy llegó 25.51. ¿Eso les preocupa? No me preocupa ningún valor. Lo que quiero decir es, los fundamentos de la Argentina y lo que dijeron de que el sistema político argentino era irresponsable, qué sé yo qué, eso son cosas incorrectas. Que pueden ser incorrectas porque alguien comete un error, o pueden ser incorrectas porque a alguien le conviene hacer una especulación en contra de la Argentina. Cualquiera de las dos hipótesis, nosotros queremos revertir una imagen incorrecta. Te retomo un punto más de los que marcó Melconian, si me permitís. Dijo, se pasaron dos años boludeando y van a recoger en el año electoral inflación y bajo crecimiento. ¿Qué diagnóstico hace en el gobierno respecto a esa mirada tan crítica? La verdad es que nuestro gobierno tuvo un crecimiento importante después de seis años de recesión. Seis años de no crecer. Y el año pasado la Argentina creció el 3%, bajó impuestos, bajó inflación. Las tres cosas juntas no pasaban desde hace 100 años. Entonces no ver eso, no sé. Por supuesto que cada maestrito con su librito. Cada uno cree que por ahí la podría haber hecho mejor él. Qué sé yo, eso no sé. Lo que digo es que el plan económico del gobierno, que estaba basado en el crecimiento, fue un plan que demostró que funcionaba. Y va a demostrar que sigue funcionando. También por otra parte dijo, roguemos que la inflación no vuelva a ser 25%. Bueno, y con lo que estamos viviendo en estos días, todos los analistas más o menos apuntan a eso, ¿no? Para fin de año. No hay que asustar a los argentinos. Y no hay que asustarlos sobre todo porque mañana muchos quieren hacer mucha plata con el susto. Y el susto no tiene fundamentos. Yo recuerdo, Federico, que vos varias veces dijiste... El gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones. Varias veces el presidente y también vos han dicho, estamos pasando por la peor etapa, lo peor ya pasó. Yo recuerdo que vos en algún momento dijiste en el primer semestre del gobierno, este es el semestre más difícil, todo lo que viene después va a ser mejor. ¿Pierde un poco de credibilidad la palabra del gobierno en ese sentido? Si están diciendo que lo peor ya pasó y después llega algo peor. No, no es peor. Esto no es para nada peor que el desastre que era el primer semestre del año 2016, que era la salida de la catástrofe kirchnerista. La verdad es que no, no. Eso fue peor. Eso fue tremendo para la población y para todos. Esto es un ataque especulativo contra la Argentina, en un mundo globalizado donde se ataca especulativamente a muchos países. Entonces, esto no es lo peor. Esto es cómo funciona un sistema globalizado con los capitales que se mueven por un botón y se te van 5.000, 10.000... Pero no somos muy vulnerables. No dejamos de lado herramientas que servían para contener un poco esos ataques especulativos. Por ejemplo, la obligación para los exportadores de liquidar las exportaciones, las restricciones que había en ese sentido al mundo financiero, que se corrieron, se dejaron de lado y nos vuelven más vulnerables. ¿Hay alguna evaluación en ese sentido? Mira, esos son temas opinables, pero no tienen mucho que ver con la gran especulación financiera del mundo. La Argentina es un país bastante chico y los mercados financieros son enormes. Entonces, si vos decís a los tipos que hacen soja, usted está obligado a vender sus dólares. Bueno, ¿cuántos dólares más tendríamos este mes? ¿Tendríamos 200 millones de dólares más en efectivo? Ok, pero está haciendo una especulación de miles de millones de dólares. Entonces, hay que poner las cosas en su lugar. La Argentina está bien, no ha habido motivos para que hace cuatro semanas estamos todos diciendo que viene el crecimiento argentino y cuatro semanas después pensemos que nos vamos a morir de cíncope al minuto siguiente. No es verdad, no nos vamos a morir. Justo que menciono el tema de la soja, era quien pidió al campo que liquide su soja porque dijo que habían apoyado desde el gobierno muchísimo al campo, fue Elisa Carrió. ¿Cuál es su opinión? Bueno, cada uno es dueño de lo que es dueño. Los productores son dueños de su trabajo y de lo que producen con su trabajo. Y típicamente los productores agropecuarios reinvierten todo lo que ganan. En este año va a pasar más eso, porque no solamente no ganaron mucho, sino que muchos perdieron. La Argentina ha tenido una pérdida de miles de millones de dólares por la sequía, de manera tal que la plata que tengan los productores la van a usar para poder resembrar el año siguiente. O sea que no coincide con eso. Yo no creo que haya una especulación de los productores en contra de la Argentina, más bien lo contrario. Se conoció durante esta tarde que Emilio Monzó va a volver a ser parte de la mesa de decisiones del gobierno. Es algo que están dando a conocer los principales portales de noticias. ¿Te parece que hace falta que el ala política del gobierno, del oficialismo, se involucre más en la toma de decisiones? ¿Eso puede cambiar un poco el proceso decisorio y que tenga otra solidez la gestión del gobierno? Emilio siempre fue parte de la mesa de decisión del gobierno. Emilio es parte de las reuniones de coordinación, que es una reunión diaria del presidente con un grupo chiquito de colaboradores. Está un poco corrido, vos sabés que él mismo lo ha dicho. Bueno, no sé, pero yo he estado en las reuniones de coordinación muchas veces, semanalmente, y Emilio está. Así que, bueno, Emilio está en la mesa de decisión. Me alegra que siga estando. Es un aporte, es una mirada distinta que siempre enriquece a las decisiones. ¿No debe corregir nada el gobierno Federico? Los políticos, sí, tiene miles de cosas que corregir. Todos nosotros tenemos cosas que corregir, pero las corregimos todo el tiempo. ¿Cuáles te parece que debería corregir? También nos deten por eso. Sin autoflagelarse, no sé si hay algunas cuestiones por marcar. No, pero háblame de cualquier cosa en concreto y vamos punto por punto. De lo que pasó en estas últimas semanas. En esta no. En esta era opinar. Lo que pasó en estas últimas semanas es muy fácil leer el diario del lunes. Entonces, cuando vos estabas, por ejemplo, vendías dólares y valía 19, y a la semana siguiente valía 21, decís, qué burro este tipo, vendió 19 y después valía 21. Nadie decía que lo había comprado a 14, ¿viste? Pero pasan esas cosas. Con el diario del lunes todo el mundo gana las carreras. Es ridículo eso. Pero no hay ninguna autocrítica que haya desatado todo... Pero sí. Cuando pase todo... No, que desató todo esto, no. Todo esto lo desató la suba de tasas de Estados Unidos. Solamente la suba de tasas de Estados Unidos. Y una especulación en contra de la Argentina. Y una especulación en contra de la Argentina. No hay errores internos. Seguramente, para atrás, sí, por supuesto que hay errores internos. O sea, cuando vos mirás para atrás, hay un montón de cosas que te equivocás. Pero bueno, cuando estás en medio del combate, a veces te equivocás. Pero nada más que eso. Los fundamentos están bien y no va a pasar nada dramático. Se va a cumplir con todas las obligaciones que tiene la Argentina, sin ninguna duda. Y la Argentina está en un camino de seriedad, como lo demostramos hoy de vuelta al Senado con el Presidente. Te señalo un punto concreto, Federico, disculpame. Se anuncia que se inician las negociaciones con el FMI. Va Nicolás Dujovne a negociar con el FMI. Todavía tenemos que saber cuáles son las condiciones que va a poner el FMI. Si a Argentina le parece que las condiciones que fija el FMI son abusivas o son injustas, no corresponde. ¿Hay margen para que Dujovne se vuelva a la Argentina sin cerrar un acuerdo? El haberlo anunciado antes, ¿no le acota un poco el margen de maniobra al gobierno argentino para negociar con el fondo? Es imposible no anunciar antes el comienzo de negociaciones con el fondo. Vos vas al FMI, o a casi cualquier lugar serio y público, y entonces el FMI publica un comunicado de prensa. Hoy me reuní, dice, con el Ministro de Economía de Singapur, o de la Argentina. ¿Y qué estaba haciendo usted ahí? Y estaba hablando de este tema. Además, ¿por qué hay que ocultarle a la población que se inicie una conversación? Ahora me decís, si las condiciones son inaceptables, ¿se van a aceptar? No, si son inaceptables, no se van a aceptar. Obviamente. ¿Pero no es la bala de plata un poco ese intento de acuerdo con el FMI, como lo dicen muchos analistas? No, no es la bala de plata. No, no, la Argentina, hay que desmitificar un poco esto del FMI, ¿no? La Argentina es parte del FMI. Es un organismo multilateral que hicieron muchos países para que cuando hay problemas de intercambio, de balanza de pagos, se llama en el lenguaje esotérico de los economistas, puede haber una asistencia global frente a alguien que tenga un problema. Y bueno, Mauricio Macri dice, tenemos un problema preventivamente, no lo tenemos al problema, pero para no tenerlo, prefiero que ustedes me den el respaldo. Bueno, vamos a analizar en qué condiciones. Es como cuando vas a pedir un préstamo de un banco, te dicen en qué condiciones. ¿Te gusta la tasa? ¿Te gusta el plazo? ¿Cuál es la garantía? El tema es lo que a los argentinos nos traen la memoria, ¿no? Por la historia argentina, pero para cerrar... Por supuesto, ese es otro tema. Claro, para cerrar dinero... Me gusta ese tema. Me gusta ese tema. El Fondo Monetario en el pasado tiene muy malos recuerdos para Argentina porque buscaban los equilibrios por el superajuste. Y la verdad, o sea, te decían, usted tiene que ir a la recesión para llegar al equilibrio ahí abajo del agua. Y eso es inaceptable. Entonces, afortunadamente ha cambiado esto. Cuando el Fondo Monetario tuvo que opinar sobre la crisis europea, después de Lehman Brothers, que empezó en Estados Unidos, ahí dijo, si no crees Europa, no tiene ninguna manera de arreglar este tema. Cambió de canal. Bueno, entonces, estamos hablando con ese Fondo Monetario, no con el de los 90. Y vamos a ver qué dicen. Vamos a ver. Yo no me anticipo. Ojalá sea así. Ahora, Pinedo, para cerrar y volviendo al tema tarifas. Con los números, la situación como está hoy en el Senado, ¿están los números para que pase el proyecto que ya tiene media sanción en diputados o no? ¿O no pasa? ¿O no pasa? Yo no sé si pasa o no pasa. Lo que me parece es que hay mucha gente en el Senado que considera que no encuentran muchos motivos por los cuales los habitantes de Córdoba tienen que pagar el doble que los habitantes de otros lugares del país. Y entonces dicen, este no me parece un muy buen sistema, especialmente para el cordobés. Y lo mismo dice un flaco de otro, de Tucumán o de donde sea. Bueno, están analizándolo. ¿Cómo son los números? Pinedo, déjanos operar para ver cómo viene la mano, a ver si encontramos una diagonal o no. Todavía no los tienen. Trataremos de hacerlo mejor siendo serios. Bien. Muchísimas gracias, Pinedo.